En el día de la fecha una nueva apertura del buzón de la vida y hemos encontrado 18 sobres que serán entregados como es habitual en la fiscalía en turno de los tribunales federales de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad hicieron la apertura del buzón, la gente tiene que saber que tiene dos llaves siempre el buzón para aquellos que no lo conocen, entonces dos llaves que estaban en poder de Estela Gatti que como presidenta de la vecinal barrio La Loma y de Nicolás Alberto Croce como representante del barrio Fonavi 11 de octubre. Y recibieron llaves Alicia Montesi, Jorge Chuchú y su presidenta que es Mariana Frey de la vecinal barrio 17 de agosto y Marcelo Ardisi acompañado por el coordinador Massimiliano Ferraro por el centro económico. Entonces llevaron las dos llaves para hacer la apertura el mes próximo. Bien, Luis aprovechamos para preguntarle algo que ya hemos hablado en la previa, entendemos que ya se han visto algunos gendarmes andando por la ciudad, ¿tiene alguna precisión al respecto? Sí, sabemos que estuvieron el día sábado como se había acordado, lo hicieron en horario nocturno, la idea era patrullar un poco la zona rural, simultáneamente la zona urbana, bueno por razones de la inclemencia del tiempo no se pudo hacer en la zona rural como estaba previsto, vamos allá de los accesos, que sí se plantearon algunos operativos y después en la zona urbana. Bueno, esto es parte de este plan de colaboración y de reforzar la seguridad que plantea el Ejecutivo, la doctora Estela Clerici, que pidió la colaboración de esta fuerza federal para colaborar con la policía local, eso es fundamentalmente, nosotros queremos trabajar con la policía local, con la que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo y durante todo el año, y con los vecinos, que son los que nos acompañan codo a codo en la tarea diaria esta de reforzar y de colaborar con la seguridad, porque la hacemos entre todos, más allá del cliché del eslogan, la seguridad es un compromiso que tiene que ser de todos los ciudadanos, todos tenemos que colaborar, más allá de que le reclamemos a las fuerzas que tienen injerencia en el tema, en el caso de la provincial obviamente, que es un Estado provincial que tiene que brindarnos a la seguridad, yo creo que tiene que haber un compromiso social. Luis, en alguna oportunidad nos hemos enterado que determinados procedimientos antidrogas habían sido producto o se habían originado con el buzón de la vida, en este caso no se aclaró el particular, nosotros difundimos toda la noticia relacionada con un procedimiento que hubo en Villa Eloisa hace unos días, dos allanamientos en el procedimiento con resultados positivos, usted no sabe o tiene alguna noticia si eso tuvo que ver con alguna denuncia del buzón? Bueno, yo sé del procedimiento y lo dije justamente en la previa de la apertura y valoramos que se haya hecho un procedimiento también acá en la cercanía, porque en la medida que trabajemos en forma regional vamos a trabajar en forma conjunta para combatir este delito y seguro que tiene también implicancia por ahí, digo, a lo mejor en esta ciudad. El otro día justamente el jefe de la unidad regional que fue uno de los partícipes y no sé si creo que comandó este operativo, lo hizo público cuando tuvimos la reunión con efectivos de gendarmería, pero no tenemos... No está la certeza en este caso, yo digo porque a veces vio que surge... No, en esta oportunidad no se dijo si surgía la denuncia del buzón de la vida, la verdad que no, no quiero atribuirlo al buzón si no es así. Nosotros no teníamos esa especie, pero por las dudas le preguntaba. No, la gente debe saber que hay denuncias o investigaciones que surgen, que tienen como punto de partida el buzón de la vida y otras que por propia iniciativa inicia de oficio la fuerza, que puede ser la provincia como cualquier otra fuerza que tiene competencia en el fuero federal. Sí, muchas veces incluso lo especifican las autoridades del área, pero bueno, vamos a hablar a Elsa también, como decíamos, porque Elsa viene siempre a la apertura del buzón de la vida y bueno, le bauticé encima a la vecinal recién. Sí, bueno, soy de la vecinal 29 de junio, represento, quien está muy agradecida porque gracias al buzón de la vida creo que es una de las causas que se ha, ¿cómo podría llamarle?, se han actuado bien en la zona, que teníamos algunos problemas, gracias a Dios, estamos muy agradecidos de la seguridad que tenemos hoy en el momento. Sí, se nota que está de acuerdo porque viene todos los meses y alguien quien sabe venir también es Estela Gatti de la vecinal del barrio La Loma, buen día Estela. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco tu mirada, cómo hizo Elsa. Bueno, yo lo que creo siempre es lo que recalco es que la sociedad necesita comprometerse para cualquier tema. Una golondrina no hace verano, o sea, ellos plantean la necesidad de actuar en el buzón de la vida, la fuerza de seguridad, pero la sociedad, lo vecinal, los vecinos se tienen que comprometer permanentemente en dar información, porque si no tienen información no se puede desbaratar ningún lugar de venta ni ninguna movida de esas, o sea, que siempre la sociedad tiene que acompañar cualquier iniciativa, ya sea policial o municipal. Entonces esto es lo que siempre queremos, el compromiso, queremos seguir asistiendo a esto, que todas las vecinales en lo posible puedan seguir viniendo, el apoyo entre vecinales cuando hay un lugar donde supuestamente venden droga, esto es el compromiso de la ciudadanía. Gracias.